Música Hola amigos de Infiutiva TV Aquí como cada semana su amigo el fisonomista Carlos Juevas Comenzamos con las Juevadas de esta semana En primer lugar tenemos la caricatura alusiva a esa mujer glamorosa A esa mujer sometida A esa mujer que ante una catástrofe de inundación en Texas Allá en Estados Unidos se le ocurrió ir en tacones Y aquí entonces el señor nada amoroso y muy, muy vilioso le dice Tenías que andar en tacones En la segunda cuevada tenemos, pues tenemos a nada más y nada menos A ese señor que habita los pinos de un copetote tremendo Muy contento diciéndole al señor Trump Si muro te inundas, ahora imagínate con muro, te ahogas La lectura del rostro de esta semana es para ese personaje Que últimamente ha estado apareciendo en toda la república En esos grandes espectaculares Donde dice líder, el líder que México necesita Bueno eso es lo que él cree El señor Rafael Moreno Valle El ex gobernador del sufrido estado de Puebla Tenemos aquí en la lectura del rostro de Rafael Moreno Valle Vamos a descubrir la doble personalidad del ex gobernador poblano Sí, ese mero, ese que importó la estrella de Puebla La gran rueda de la fortuna de 87 metros La más grande del mundo La rueda de la fortuna portátil más grande del mundo Esa que rompió los récords Guinness Esa que tuvo un costo de 200 millones Pero que al pueblo poblano le costó 400 El señor Rafael Moreno Valle Podemos entender y podemos asegurar Que es una persona demasiado inteligente ¿Por qué sabemos que es muy inteligente Moreno Valle? Sencillo, las cejas Las cejas las tiene súper pegadas a los ojos Las tiene cruzadas Es un hombre aguerrido Es un hombre que consigue lo que quiere Podemos notar aquí la nariz de Moreno Rafael Moreno Valle Es una nariz prominente Es una nariz de una persona con dotes de liderazgo Por algo llegó a ser el gobernador del estado poblano Y en la mejilla, en la mejilla izquierda Descubrimos el pliegue de la crueldad Descubrimos que el hombre es muy cruel y despegado en sus decisiones También podemos descubrir que su labio superior es demasiado delgado Vaya, no existe labio en Moreno Valle En comparación con su labio inferior Y eso nos indica que es un hombre muy afecto a las cuestiones monetarias Le gusta el dinero Es un hombre muy administrado Y en otras cuestiones es un hombre muy agarrado, muy codo Podemos ver ese gran dementón Y lo hace ser un ser indomable Tenemos que manifieste el pico de la viuda Es una persona con un parecido zoológico a las aves A las aves de altos vuelos No se confundan Es un parecido zoológico a un ave de rapiña Tenemos aquí las tres tomas en el reflejo del rostro de Rafael Moreno Valle Y podemos descubrir Miren, observen la foto original Como nos muestra una cara Podemos ver en el lado derecho Se angosta y parece que tuviera una cara maquiavélica Una cara diabólica Una cara de un ente Que es un ente agresor Pierde el labio superior Y nos damos cuenta que la sonrisa Nos da el indicativo que es una persona Con actos de ruindad Y de bajos malos instintos Porque la dentadura inferior Se manifiesta en el momento De que él muestra su sonrisa La cara es muy angosta Las orejas desaparecen Y nos damos cuenta que en el reflejo del lado izquierdo La cara se hace cónica Se hace un triángulo invertido Y podemos observar una cara ancha Una cara triangular Y podemos ver la crueldad La maldad La maldad de este hombre Que engañó a su pueblo Al llevarles esa rueda La fortuna carísima Y pues dársela al doble Bueno, pues tiene que haber un moche Siempre por algo fue gobernador Bueno, este tipo quiere Aspira Intenta Cree que puede llegar A entrar a la residencia de Los Pinos Dios nos libre Pobres poblanos Ya la sufrieron Dios nos libre Todo el país Poder tener a una persona De estos altos vuelos Como ave de la piña Siendo nuestro presidente de la República Podemos observar en esta toma La soberbia La soberbia del tipo Vean la parte de la inconformidad Como marca la mitad de su rostro La boca en una forma de u invertida Y nos da la impresión Que es un hombre con tristezas Por arraigos de sentimientos Encontrados Las cejas se cruzan completamente Tiene el pliegue de la crueldad Y el pliegue del león En el entrecejo Y nos da el indicativo Que no es un hombre De buenos instintos No es un hombre De nobles sentimientos Es completamente un hombre Duro Cruel Despiadado Y con actos de ruina Dios libre al país El próximo 30 de septiembre En Tampico Estaremos dando El curso El taller De lectura del rostro Aprende a leer el rostro El curso Aprender a leer el rostro Donde 10 horas bastarán Para que tengas Otra manera De ver a los demás Informes Con Maricarmen Loera Al 833 233 99 24 En el correo electrónico MC Loera Arroba Hotmail Punto com Y en el Facebook De Maricarmen Loera No se lo pierdan 10 horas Que cambiarán Tu manera De ver a los demás Con un abrazo fraterno Hasta pronto Su amigo Carlos Cuevas